Sí, violencia política de género. Hemos invitado a Laura Albaine, que es una investigadora de CONICET, que es experta en la temática, su tesis doctoral la hizo sobre países de Latinoamérica, trajo ejemplos de toda Latinoamérica, y justamente ella habla que en la época electoral es donde más se recrudece la violencia hacia las mujeres y las diversidades en la política, y por eso es que nos pareció pertinente que en esta época de Salta poder traer esta temática, porque muchas veces está invisibilizada, y bueno, además de ella presentamos un informe del observatorio con testimonios de candidatas a concejales de 2021, donde contaban en primera persona situaciones de violencia que habían vivido, y ahora estamos en un panel donde están participando la candidata gobernadora Lía Caliba, la diputada nacional Pamela Caletti, y una candidata a concejala de 2021, que es Delfina Costa, que es una persona trans, y está coordinado por Analia Machuca. Bueno, a ver, el claro ejemplo, si se quiere, de la violencia política acá en Salta es la Cámara de Diputados y el Senado, donde uno ve desde hace años y décadas de que siempre la mayoría tiene que ver con el género opuesto a la mujer. Sí, no solamente en números, es en cantidad de siempre varones predominando las cámaras, también las intendencias, de 60 intendencias solo hay 4 mujeres, sino también en el comportamiento, cuando se decide el armado de listas, quién encabeza la lista, las comisiones, lo que se dice, que hay que pedir permiso por ahí a un varón para ver lo que se va a decidir. Todas esas prácticas, recién la disertante hablaba de que están las leyes, está tipificada la violencia política, pero eso solo no alcanza, o la paridad sola no alcanza, siempre tiene que estar acompañado con una reflexión, para empezar a bajar el nivel de violencia política. Bueno, en época de campaña electoral, también la gran mayoría de los apoderados de partidos políticos, siempre varones, en su gran mayoría, bueno, una excepción es Laura Caliba, pero la gran mayoría de los partidos siempre tiene un apoderado varón. Sí, 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 tal cual, y bueno, y también quién toma la voz, quién dirige la campaña, quién tiene los recursos para la campaña, también son mayoría varones, cómo se distribuyen las tareas de campaña, quiénes son las manzaneras de hace mucho, bueno, punteras, o como se le llame, pero la que mueve el barrio es la mujer en general, y después va ahí el candidato a poner la cara. Entonces, es importante visibilizar esta violencia, porque muchas veces lo que ocurre es que está naturalizada, o que históricamente fue así, o que es parte de la política, así se maneja la política, la contestación de muchas mujeres. Entonces, es importante decir, no, una cosa es la violencia de género en la política, y otra cosa es cómo se maneja la política. Independientemente de la ideología política que pueda tener una persona, lo que ha sucedido, o viene sucediendo de un tiempo a esta parte, con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, ¿se podría encuadrar dentro de la violencia política? Sí, por supuesto, porque, y lo mismo pasó con la ministra de Mujeres, de Género y Diversidad, cuando se dijo decir lesbiana y no es mujer. En general, esos comentarios sobre los hijos, sobre la orientación sexual, no se hace sobre los varones, no se dice, ah, el presidente es heterosexual, o con quién deja al hijo el presidente, o... No se hace sobre los varones esos comentarios, y sí sobre las mujeres. Entonces, esa es la alerta que nos tiene que llamar, y que la violencia de género en la política la ejercen tanto varones como mujeres. No es que solamente los varones ejercen la violencia, sino que somos una sociedad machista, patriarcal, y tenemos que cambiar esos patrones. ¿Estamos a tiempo de desconstruir todavía? Seguro, yo creo que sí que estamos a tiempo, y no solo a tiempo, sino que han cambiado muchas cosas. Recuerden que antes no votábamos las mujeres, entonces hay un cambio.